La Policía de Investigaciones del Distrito Cañada de Gómez, mientras realizaba un recorrido urbano, logró identificar a un hombre conocido por el personal policial. El sujeto se trasladaba a pie por calle Valcarce, entre Belgrano y Mitre, llevando un televisor negro. El personal policial descendió del vehículo y se identificó consultando al individuo sobre la procedencia del televisor. El hombre afirmó que era de su propiedad, pero respondió con evasivas, lo que despertó sospechas. Inmediatamente se dio aviso a la superioridad y se consultó con el fiscal de turno, doctor Franco Miatello, quien ordenó el traslado del hombre a la sede de la PDI, para realizar las averiguaciones correspondientes. Una vez en la sede policial, se recibió la denuncia de un robo en un domicilio de calle Mitre al 1400, donde una mujer resultó víctima. Tras una nueva consulta telefónica con el doctor Miatello, se ordenó trasladar al involucrado eje a la comisaría primera de la unidad regional, junto al televisor y entregar el procedimiento por razones de jurisdicción. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la implicación del sospechoso en el robo.